Natalia Beatriz Dora Peluso, más conocida como Nati Peluso, es una cantante y compositora argentina. Nació el 12 de enero de 1995 en Luján, provincia de Buenos Aires. Hasta los 9 años vivió allí, pero en 2004 emigró junto con su familia a Alicante España. A pesar de que mantiene su residencia en este país, siempre remarca su procedencia argentina. Es artista desde que tiene memoria. Según cuenta, desde muy pequeña se ponía la ropa de su madre y bailaba y cantaba por toda la casa. Se crió escuchando a grandes artistas de la música norteamericana de mediados del siglo pasado, como Ray Charles, y conocidos emblemas del folclore musical como Joao Gilberto. El arte, en diferentes disciplinas como bailar, cantar, escribir o dibujar, era lo que le hacía feliz. A los 16 años empezó a hacer versiones de canciones en bares y restaurantes. Esta sería su primera aproximación al público. Al terminar sus estudios preuniversitarios, se mudó a Murcia para estudiar comunicación audiovisual. Pero en 2017 lo dejó y se fue a Madrid a estudiar un grado de arte. Ahí decidió que quería apostar por la música. Decidió grabar covers y subirlos a su canal de YouTube. Esos vídeos poco a poco fueron ganando muchos fans. Compaginó sus estudios y la música con diferentes trabajos. Entre ellos llama la atención el de escribir poemas bajo demanda. La gente le pedía un poema para algo en concreto y ella rápidamente lo improvisaba. Seguro que esto le ayudó muchísimo en sus creaciones futuras. Sus covers habían tenido tanto éxito que decidió abandonar sus estudios y centrarse en la música. El estilo de la Argentina es difícil de encasillar, y esto es precisamente parte de su encanto. Ella misma lo describe como indefinido. Está claro que tiene influencias de muchos géneros. Le gusta el jazz y los ritmos elegantes, y ha sabido fusionarlos con el hip hop y la música urbana. Esta mezcla y su voz hicieron que todos los que iban escuchándola se quedaran prendados. Así, en 2017 publicó su primer disco, Esmeralda. Dentro de este trabajo se encuentra la canción que lo cambiaría todo, Courage. Le dio una visibilidad que hasta el momento no había encontrado. Y para mantenerla siguió trabajando muy duro. Su estilo siguió evolucionando y en su siguiente trabajo ya vemos más influencia de jazz y soul. La sandunguera revolucionó el panorama musical. Era diferente a todo y con una calidad enorme. Esto le abrió las puertas de una exitosa gira internacional por toda Europa y parte de Latinoamérica. Fue su consagración como artista internacional de éxito. No tardaron en llegar también los reconocimientos en forma de premios. Entre otros, fue nominada los Premios de Música Independiente a Canción del Año y Mejor Videoclip por la Sandunguera. En abril de 2019 anunció el lanzamiento de su libro Deja que te combata. Aprovechó esas páginas para reflexionar, contar historias personales… Según ella misma dice, el libro la define de pies a cabeza. Al mismo tiempo lanzó una nueva canción, Nati Killa, centrada más en el hip hop. Su popularidad no dejó de crecer y eso la llevó a actuar en festivales de renombre, como el Primavera Sound. También continuaron los reconocimientos oficiales, como el premio Discovery Artist de la Latin Alternative Music Conference en Nueva York. En diciembre del mismo año firmó con la filial española de Sony Music. Poco después lanzó el sencillo Copa Glace. Ya en 2020 llegó el adelanto de su próximo disco, con la canción Business Woman. Es todo un himno de empoderamiento femenino. Y de eso sabía ya mucho Nati. Su canción Courage ya era todo un cántico feminista en Argentina. Después vinieron su colaboración con Railsby, No se perdona y la canción Buenos Aires, que habla del confinamiento por la pandemia. En julio de 2020 obtuvo su primera nominación a los premios Gardel y dos nominaciones a los Latin Grammy. Continuando con su frenético ritmo de trabajo, en septiembre publicó Sana Sana. Y poco después su nuevo disco, Calambre. Sus actuaciones en galas y eventos importantes no dejaron de sucederse. Y tampoco lo hicieron sus canciones y bailes, ya muy característicos en los vídeos de la artista argentina. En noviembre de 2020 se unió al productor musical argentino Bizarrap en su Music Session. Esta canción batió récords tanto en Argentina como en España. Ya en 2021 lanzó Delito y a ese tema le siguió nueva música y nuevas actuaciones brillantes, como la que realizó en la gala de los premios Goya españoles. Ya veis tiktakers, Nati Peluso no para y su música tampoco. Seguro que más de una vez habéis visto sus llamativos bailes y escuchado su prodigiosa voz. ¿Os habéis fijado que en muchos vídeos sale con un ojo de cada color? Son lentillas tiktakers, pero hay gente que nace con esa característica, se llama heterocromía. ¿Tenéis curiosidad por saber más?